Yeah, flow, mafia, Mikey, hijo de la calle, de mi Luciano, yeah Antes estaba roto, pero ya yo tengo lo que yo soñé, yeah, yeah Hacemos dinero, nos sobran las putas y tenemos el poder, yeah, yeah De dinero estamos bien, estamos, estamos bien Vito caro como bien, ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes Benz De arriba abajo en Filipe, Filipe, Filipe De dinero estamos bien, estamos bien Vito caro como bien, ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes Benz De arriba abajo en Filipe Haciendo dinero como Pablo en el cartel Abusando más que Donald Trump en el poder Me superé como Tony en la movie de Carfay Maté a mis enemigos y me adueñé de todo el poder Muchos se preguntan cómo es que me estoy buscando Tienen facturar lo mismo que estoy facturando La cona que yo tengo del radar se está burlando Y quieren llegar al sistema que estoy coronando, yeah Multiplicando el dinero de oro y diamante a comprar mi cubana Ahora me paso los fines de semana gozando como si uno vieron mañana Ya no se trata de fama, se trata de que yo no vuelva serrana Haceme falso de los sacrificios, mis sueños ya no se quedan en mi cama, yeah De dinero estamos bien, hey Leo Vito caro como bien, ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes Benz De arriba abajo en Filipe Filipe, Filipe, Filipe De dinero estamos bien, estamos bien Vito caro como bien, ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes Benz De arriba abajo en Filipe Filipe, Filipe, Filipe Frío con los polis y con los capos Tengo mi respeto como el Chapo, yeah Más fuerte que el cárter de los sapos El que tiene que morirse yo lo mato Demasiado fuerte en mi nivel Traficando en una ruta donde no me pueden ver Me he vuelto un adicto del poder Y en la máquina que ando hacemos un carro motel Tengo una casa en la playa, una 5-7 que nunca me falla Como el día del juicio, siempre dijeron los mayas A mí tu mala vibra no me daña Yo te bendecido, papá, Dios nunca me falla Antes estaba roto, pero ya yo tengo lo que yo soñé Hacemos dinero, nos sobran las putas y tenemos el poder De dinero tamo bien, tamo, tamo bien Visto caro como bien, ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes Benz De arriba abajo en Filipe Filipe, Filipe, Filipe De dinero tamo bien, tamo bien Visto caro como bien, ando fresh Con cien mil en la gaveta del Mercedes Benz De arriba abajo en Filipe Yeah, 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 yeah Mikey, hijo de la calle No más, es mi Luciano, oh Es mi Luciano Stalin Javier, el mejor Anunnaki, Nova Record Nosotros somos el nuevo orden Ha 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 ¡Suscríbete!